¡Vale, por ahí! ¿La bajas su y te abro? Sí. Me gustaría pedirte, está grabando, ¿vale? Me gustaría pedirte que veas un vídeo. Sí. Que hice el otro día. Que no se muestre la cámara, lo único, ¿vale? Sí. Y que veas esto. Y voy a hacer una cosa. Está hablando contigo. Y luego, esto creo que lo verás. Lo verás. Lo verás. Cuando vayas. Mejor te lo pondré cuando vayas en el coche. Pero quiero que lo veas. Este es un caso que no se puede denunciar. Yo directamente estos casos ya ni los denuncio. Y hoy es más, cuando un día vi que pensaba que estaban robando los perros, porque no me cuadraba ese coche y resulta que es que lo llevan entre dos personas, y paré y hablé con uno de los dueños y me decía que, bueno, que había venido ese plan y que les había denunciado por toda la mierda que tienen aquí tirada ya que está en medio del monte. Combreras, sí, bueno. Sí, bueno, por mí. Yo pongo varias denuncias de estas, pero después puedo gastar. Yo esto... Siempre se deja un papelito. Siempre se deja un puesto ni ético tener animales así. Esto es legal en España a día de hoy, ¿vale? Legal. Bueno, esto es lo que... Luego ahí sigo hasta mi casa para que veas que no tengo que ir a buscarlo en ningún lado. Ah, porque todavía. Bueno, aquí te lo digo un poco lo que me ha enseñado David. Estas son unas perreras que sí que padecen de cazador por la raza de perros, ¿no? Y que no están higiénicas, ¿no? Hay que ver mucha mierda y demás, ¿no? Lo de feas o bonitas, yo ahí no me meto porque un perro no sabe si son feas o bonitas. Lo que te digo, mis perras son feas y las puertas están hechas con... Son bienes antiguos, pero eso están bien para el perro, sí. Tienen 15 metros por cada perro. Si los meten los chelines, que luego no los tengo ni los chelines. A mí esa situación no me gusta, pero claro, estamos hablando de casos puntuales. O sea, ahora mismo te puedo enseñar, en este pueblo solo hay una reala. Yo no he llamado al dueño. Yo te aseguro que vamos a la perrera y vas a alucinar, ¿vale? Y no le he llamado, no le he dicho, limpialas, tal, ¿vale? Aquí no es la reala típica mandalucía de 50 perros. Este chaval tendrá 12, pero estoy seguro que vamos a su perrera sin avisarle y las vas a ver niqueladas. Las saca todos los días, los saca todos los días. O sea, y de hecho va a cerrar a un vallado más grande para que no se le escape alguno. A veces se le da alguno alguna vuelta y demás, ¿vale? Entonces, ¿esas perreras que me has enseñado a mí me gustan? No, están sucias, deberían de estar más higiénicas, ¿no? Que sean bonitas ya te digo que a mí me da igual. Yo esto, lo que te quería decir frente a esto, es que yo esto no lo he tenido que buscar. Me refiero a... No, no, me refiero a que no tengo que buscarlo porque lo tengo al lado de... Esto es al lado literalmente de mi casa. A ver, pero a lo que te voy yo. Volvemos a lo mismo. Tú me puedes hablar de casos puntuales y yo a ti te puedo hablar de casos puntuales. Pero a lo que me refiero es que esto... Pero es generalizado. Pero es que yo esto no lo tenía que buscar. ¿Cuántos perros están chungos en balcones de ciudad? En un balcón, en un pito balcón. Yo no tengo una terraza de 35 metros y es digno, pero sale todos los días, me lo llevo al campo. Pero cuántos perros, en las condiciones que tú me has enseñado... He visto pisos llenos de mierda. O sea, pisos donde vive la persona, llenos de mierda. Alguno, de algún animalista, que me han enseñado fotos, no va a dar demasiados datos, pero le gustaba mucho la cerveza. Pues tiene cojones. Bueno, de algún animalista que se ríe de las muertes de los demás, o que las celebra con cerveza, y que tenía el piso con mierdas de perro dentro de su casa. ¿Me entiendes? Entonces, esa situación... Volvemos a lo mismo. Son casos puntuales, pero a mí, y el informe Affinity me puede decir que se abandonan los perros que dicen, porque es mentira. Ahora, tendríamos que hablar también del segundo estudio, que es también de Yolanda Morales, que lo habló con Álvaro, que era llamar a las protectoras. Oye, ¿cuántos perros de caza abandonados? ¿Me entiendes? O sea, ¿hay casos? Sí. ¿Se puede achacar a los cazadores un masivo abandono, descartes, ahorcamiento de perros? No. No, porque no hay pruebas, no hay datos oficiales, no hay nada. Cuando se demuestre lo contrario, yo seré el primero en luchar contra eso. Y, de hecho, yo lucho en mi trabajo contra eso. Ya te he dicho que yo he puesto denuncias por maltrato animal. Yo he pasado informes muy jodidos, que luego los méritos no han hecho, de hacer una llamadita a los de verde, y decir, mirad esto a ver lo que pasa, ¿me entiendes? Sí. Luego ya se ponían la medallita a las protectoras. Pero, ahora lo que te voy, es que estamos de acuerdo en que no hay datos oficiales, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. El informe Affinity está desmontado. El informe Affinity está desmontado porque el sistema es, como te he dicho, una carta y desde Proyecto Alisteo les hemos colado datos. Sí, sí. Y han colado. Si la historia es que yo no te estoy quitando la razón en ningún momento, pero es lo que te digo. Yo, que soy un tío de pueblo, que es otra de las razones por la avenida del río. ¿Has visto eso? Yo he visto eso mucho. ¿Yo he visto tirar un saco con perritos cachorros al río? Mucho. Yo he visto eso, pero lo primero, tú y yo estamos de acuerdo. Pero es que aquí hay gente, el otro día salía alguien de la, no me acuerdo quién era, de la Real Federación Española de Caza, que decía que él en la vida había visto un perro de un cazador en mal estado. Yo sí los he visto. Que en la vida. Y digo, pero no es una cuestión de ser cazador o de no ser cazador. Hombre, pero ¿por qué le están defendiendo la caza? Mira, yo puedo hablar, yo te puedo enseñar una denuncia que tengo aquí de una reala que dice que si ves, ¿y por qué sabes que es reala? Pues en este caso tenían hasta los collares de reala. Y fue un vecino, fue un vecino que me conocía por redes sociales y me dijo, tengo este caso, no sé cómo hacerlo y tengo pánico, tengo pánico de denunciarlo yo. Y me fui hasta ahí, te he traído las fotos y te he traído la denuncia. Solo hay que llamar a la Guardia Civil. Pues tardó, la Guardia Civil tardó, te voy a enseñar las fotos, luego las vas a ver. La Guardia Civil tardó seis días en ir, en un caso que urgía. Y casualmente, cuando llegué a la Guardia Civil, los perros estaban, ya el agua que no tenían agua, ya tenían agua, la comida que no había, tenían comida. Y no se encontraron a los perros en una situación tan mala. Por suerte, por suerte teníamos las fotografías que ya había realizado y a ese tío se le pudo llevar a juicio. Gracias a esto. Bien, David, a lo que te voy. Pero, claro. Es una cuestión de que sea cazador o es una cuestión de la persona. O sea, lo mismo que hay cazadores que tratan mal a sus perros o que los tienen en malas condiciones, hay personas en las ciudades o no cazadoras que tratan mal a sus perros y tienen sus perros en malas condiciones. Entonces, no es una cuestión de ser cazador o no, es una cuestión de las personas. Sí, sí, estoy de acuerdo. Tú y yo estamos de acuerdo, que va a ser una de las cosas con las que vamos a estar de acuerdo, y contigo estaríamos un montón de cazadores de acuerdo, en luchar contra del maltrato animal y contra el supuesto abandono. Sí. Ahora, no estamos de acuerdo en que parece que aquí solo abandonan perros los cazadores. Para nada. Porque yo no he abandonado un perro en mi vida. Yo, en esta zona, no he encontrado un perro abandonado en mi vida. Se puede encontrar alguno perdido. A veces me mandan una foto. Mira, hay un perro aquí. Ahí va. Este me parece que es un perro de Luis. Llamo a Luis. Oye, Luis, aquí tienes al perro. Pero yo... Entonces, no es generalizado. Yo no te estoy diciendo a ti que los cazadores sean los que abandonan los animales. Yo te estoy poniendo el ejemplo de este tío, que lo tengo al lado de casa, de una denuncia que tengo al lado de casa, el otro día, y te juro, déjame, te juro que fue así. Y te juro que fue así. Y tengo el teléfono por si quisieras llamar al hombre, que no creo que si le llamas y le cuentas lo que estamos haciendo, a lo mejor no o a lo mejor sí, ¿vale? Fui a la ferretería del pueblo y había un hombre y dijo el chaval de la ferretería, habla con este chico que está en protectoras, a ver qué te puede ayudar. Dice, mira, yo he sido cazador, me han operado de un pulmón, tengo este braco, me enseñó las fotos, me pasó las fotos, dice, y no se lo quiero dar a ningún cazador y te juro, te lo juro por lo más sagrado, que fue, su frase fue esta, y te lo digo de verdad, no se lo quiero dar a un cazador porque este perro cuando quiere va, cuando no quiere va y nunca jamás ha traído una pieza en la mano, y paso de dáselo a un cazador y que como no cobra, se canse de él y le pegue un tiro. Esa fue su frase. Y te estoy hablando de la frase de un cazador. Y déjame, luego ya me dices. Casos puntuales, ¿me entiendes? Y luego te puedo hablar de otro hombre, vecino mío, dos, déjame, y luego, ex cazador. Sí, pero que me estás poniendo casos puntuales. No, no, pero déjame que te... ¿Te puedo poner casos puntuales de todo lo contrario? Déjame, por favor, cazador de toda la vida, dejó de cazar, y al sol, que no sé si te suena el nombre de... ¿por qué puede venir el nombre de sol? Vamos a un restaurante que se llama El Sol, vegano, luego. Ah, bueno, pues vamos a El Sol, que le he puesto el nombre por diario de un cazador, de Miguel de Libes, al perro de El Sol. Y tuvo a su... a ese perro, se lo mataron, ¿vale? Cuando ya no cazaba, y luego tiene la Laica, que es una Pointer, y está preciosa y maravillosa. Y tengo otro vecino cazador, que tiene cuatro podencos, que hace años que no caza, tiene una podenca con 18, 19 años, y sale a pasear todos los días, ya no los usa para nada, y los tiene como tengo yo a los míos, o incluso a lo mejor mejor, porque es jubilado y tiene todo el tiempo del mundo. Pero tú mismo estás argumentando lo que te estaba diciendo. Pero eso que te estoy diciendo... Te puedo hablar yo de cazadores chugos que no estarás mal. Yo no te estoy diciendo, todos los cazadores tratan mal a sus animales, porque es una puta falacia, no todos los cazadores tratan mal a sus animales. El mundo animalista lo hace. Yo no te voy a decir que tal, pero lo que sí que te digo es que hay casos, y yo lo he visto cerca, muchos casos... Hay casos de cazadores que tratan mal a sus perros. Que tienen a los perros en la miseria. Hay casos de no cazadores que también tienen a los perros en la miseria. Pero la historia es que este caso, con la ley de bienestar animal, este caso en concreto, por irte al más cercano, este caso con la ley de bienestar animal que te dice que los perros no pueden estar más de 24 horas solos, estos perros ya no estarían entre mierda. Y estos perros no podrían tener ese agua verde, porque hubiesen tenido que ir a limpiarles el agua. Ahora mismo eso es denunciable. Ese agua. Si la ley de bienestar animal, eso también es denunciable. Pero siempre te van a decir... No, no, no. Siempre te van a decir no. Yo trato con Seprona. Que sí. Y en Seprona es como todo. En Seprona hay gente que está por la naturaleza. A mí a lo mejor me estoy metiendo en un freado, espero no tener consecuencias. Pero luego hay gente que está por el complemento de empleo, que es bastante bueno. Que son todos cazadores. No, 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 no. Hostia, no te he dicho eso. Para nada. Los hay. Ni siquiera te estoy hablando de cazadores, sino que están por el complemento de empleo y que les sube un poco la polla. Volvemos a lo mismo. Entonces eso. Me hablas de casos puntuales. Yo te puedo hablar de casos. Eso, como hay gente que tiene los galgos en búnkeres auténticos, como hay realas que tienen cuidadores contratados para que los cuiden todos los días. Llenamos. Ah, pues yo, por ejemplo, la reala, a mí me parece una salvajada. A mí me parece una salvajada. ¿Porque estás soltando un jabalí, o sea, un perro contra jabalí? Pues mira, lo primero, por lo que tú habías dicho ya antes, de que dices, hombre, es que tú, por ejemplo, tienes un rifle, eres buen tirador, te encuentras un jabalí a la altura de ese árbol, y desde aquí, si eres bueno, con esta posición, si eres bueno. ¿Sabes la media de tiros que se acierta en una batida? No lo sé. Uno de cada cinco. No lo sé. Bueno, pero es lo que te digo. Al final, todo es una habilidad. Y hay gente también que es mejor y gente que es peor, ¿no? No, aquí me ibas con el tema de las realas. Tú antes decías, pues al jabalí le pegas un tiro y cae, o dos, y cae. Por lo general, algunos quedarán heridos, pero la agonía de un jabalí cuando va el ataque de la reala, hasta que llega el tío hasta el jabalí, es una burrada. Y luego, aparte, yo tengo un compañero que además ahora está... ¿Y cuando una vila real coge a una cría de jabalí? Sí, 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 pero... ¿Y cuando un león se come viva a una cebra y la estripa? Cuando un buitre picotea a una vaca en el culo... La cosa es, yo no concibo la idea... Yo tenía un compañero que era realero, andaluz. Además, está yendo en Logroño, creo que está en un abrif. Se lo dejó y está aquí. Y a mí me enseñaba vídeos... El cabrón, ¿sabes? Porque decíamos muy cabrón. Decía, mira este fin de semana. Y estaba en una regla en Andalucía, y el cerdo... El jabalí le había pegado un abajazo en las tripas, y le habían sacado las tripas al perro. El perro pegando unos alaridos de tres pares de cojones, y coger el tío, meterle las tripas... Yo se lo he visto. Coger el hilo y coserle con las tripas en el... Yo he visto... Entonces... Yo no... Vamos por partes, vamos por partes. Yo no... Estás dando una capacidad... O sea, tú, que un jabalí chille, o que cuando tú lo ves en un agarre, veas esos chillidos, y tú consideres que eso es una salvajada, es porque también le estás dando conceptos humanos. Lo primero, la capacidad de sufrimiento de un animal es 100.000 veces superior a la de una persona, ¿no? Sí. Está claro que nosotros somos muy blanditos. Dependiendo de los animales, tienen un... A mí me lanzan eso, ¿me entiendes? La capacidad de resistencia de un jabalí es brutal. Si chillan, no es por sufrimiento. Si chillan, es por defensa, ¿vale? Muchos animales chillan cuando... ¡Nye, ñe! Ese chillido que hacen, ¿vale? Un jabalí... No he visto yo cosa más dura que eso. O sea, tú, porque un perro le muerda a un jabalí por fuera, eso no le hace nada, ¿eh? O sea, eso es una capa de grasa así, una piel durísima... Desde... Desde... Desde Bermejo ya se están rozando contra las piedras, endureciéndose. O sea, que... Sí, 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 la pasada. Sí, sí, lo sé, pero bueno, tienen zonas donde se te engancha el cuello, la... La engancha el cuello. Claro. O sea, que... Porque tenga el lomo, está claro que el lomo del jabalí es una capa muy fuerte, y es que parece que lo saben, porque incluso ellos, pues eso... Es que es eso. Claro, lo segundo que dices, que es respecto a los perros, que hay veces que un navajero... Cada día más se usan más los chalecos para los perros, para la protección de los perros. He visto algún caso. Sobre todo, por ejemplo, en esta comunidad no se puede llevar perros de agarre, porque son los que más sufren eso, ¿no? Sí, claro. El agarre son las razas del dogo argentino. Sí, sí, los dogos y demás que les... El canario este de presa, el presa canario, eso es así, ¿no? Cada vez los llevan más, con los collares de reala que decís, que son así de cuero, que yo los llevo para Jack Terrier, es precisamente para eso, para protegerlo de los dos pasos del cuello, ¿vale? Yo he visto perros, no, eso lo he visto una vez, pero bueno, yo he visto un perro destripado, lavar las tripas con agua, metérselas, y coser... El perro no decir ni mu. Hostia. Hacerle así con fil, para el veterinario, y el perro librar. O sea, es una barbaridad. Pues, yo no entiendo la necesidad, en una sociedad... Están haciendo lo que más les gusta. Tú vas en moto, porque vas en moto, si vas seguro un coche. Están haciendo lo que más les gusta... Lo que más les gusta. No hay instinto superior a la caza en ningún perro. No hay instinto superior. El instinto... Yo me cojo a tus perros podencos, se vienen dos días a cazar, y ponemos los dos coches y se suben a mi coche en vez de al tuyo. Eso te lo digo yo. ¿Me entiendes? Yo les enseño dos días a cazar. No enseñar, porque un perro ya sabe cada uno. Sí, tiene el instinto. No hay instinto superior. Los perros tienen tres instintos, y te lo voy a decir y vas a estar de acuerdo conmigo. Comer, que es por sobrevivir. Follar, vamos a decirlo claro, porque son todos unos salidos. Reproducirse, vamos a dejarlo más bonito. Y cazar. Esos son los tres instintos superiores en un perro. No hay más. Bueno, y dormir. Y dormir, porque se dormen, pero eso ya lo hacen porque son... Vamos. Y dormir. Pero tú, un perro como los tuyos, yo me lo llevo a cazar y dices dormir y se pegan ocho horas cazando conmigo. No, sí, sí. ¿Me entiendes? No tengo... Están haciendo lo que más le gusta. ¿Tienes un riesgo? Sí, pero igual que como nosotros asumimos riesgos. ¿Tú vas en moto? ¿Por qué vas en moto? Porque te gusta. Yo voy... ¿Es más peligroso que el coche? Sí. ¿Me entiendes? ¿Haces algún deporte de riesgo? Pues hay gente que hace deporte de riesgo. Pero la historia es que yo lo hago porque quiero. Ya, ¿y un perro no caza porque quiere? Hombre, ahí le están llevando. ¿Los perros me han dicho que cazan? Que ven un conejo y lo persiguen. Mis perros no. Bueno, te he entendido. Hay mucho perro de animalista que yo tengo broncas con ellos porque los llevan sueltos y el perro está cazando. No, que mi perro no caza, pero no caza si está detrás de los conejos. No, pero yo porque, por ejemplo, en la zona a la que yo voy, pero claro, ellos por instinto sí que van. Hace poco había una... Mis perros por... O sea, yo en la zona en la que vivo escoto, pero no suele ir gente. Alguna vez he tenido además con algún cazador por estar disparando en la puerta de mi casa y decirle, mira, chico, métete para ahí para adentro porque me vas a meter un puto tiro dentro de casa y voy a tener que coger el coche y hacerte un cisco porque te toca a los cojones. Yo no quiero ver a nadie, no por el hecho de que me moleste la caza, que sí que es verdad que yo estoy en casa y yo que vivo en paz y tranquilidad, cuando llega la desvedad y estoy escuchando los tiros, me pongo enfermo. Me pongo enfermo. Y cuando hay... Yo me entero del día que hay batida, principalmente porque la cabra Montes huye de ellos y se van a mi zona y pues algún día ha habido momentos que se ha ido así con los perros y han visto las cabras a lo alto del monte y como lo coja por ahí y dicen, ¡Chicos! ¿Tienen instinto o no? El instinto lo van a tener porque son animales. Pero les estás negando sus instintos, ese es un problema en el animalismo. Recortando los instintos, hemos pinchado. Hostias, pues si va a bajas, Pues para la gasolina ahora aquí. ¿Te la ha inflado un momento? No, no, tranquilo. Tengo inflador aquí. No, no, pero déjalo. ¿Seguro? Porque no de estalones, que le metemos un par de kilos. No, no, que le metemos una gasolina aquí. Sí. No te preocupes, pero vamos a ir. Pues es lo que te digo, no sé, a mí... Yo es que no lo veo necesario y sí que... Sí que creo que la caza... Bueno, si quieres pasamos a cazas y cazas, ¿no? ¿O quieres hablar un poco más del tema? Podemos seguir una cosa con esta con otro culo animalista. ¿Quién nos ha dicho que en Europa no se caza con perros? Es que no lo entiendo. Pues... Es que eso, otra cosa que alguien se ha inventado que se tiene fue, que fue la plataforma NAC, que son tela. La plataforma NAC es no a la caza. Sí, sí, sí. He coincidido con ellos. No conozco a nadie de allí, sinceramente. Yo solo a uno, a David Rubio, a David, o a Don Zurdo, que nadie sabe cómo se llama. Bueno, sí sabemos cómo se llama. Pero un día dijo, no, es que en Europa no se caza con perros. ¿En qué país europeo no se caza con perros? O sea, y es tan sencillo como hacer un ejercicio de Google, como hacemos todos. Caza con perros en Italia. A la italiana. Cogen al jabalí, que es la trailla, que dicen aquí, por ejemplo, para la trailla. Le metemos aquí. Sí, aquí mismo le vamos a meter. En el cemento este. Y sin más, ¿no? Entonces, joder, ¿quién nos ha dicho eso de quién no se caza con perros en Europa? Pues yo, mira, yo te estoy sincero. Y te soy muy sincero. Yo pensaba, de verdad, que en Europa no se cazaba. Que en el único país en el que se cazaba. Y es de sí, de oírlo. Para más información o contratar, contacte con Jorge Alonso Carrera. 625 55 91 42 o jalonso arroba rachercaza punto es. No se cazaba. No se cazaba. No se cazaba, no se cazaba. No se cazaba. No 625 yardas.